Dolly ¿Qué darás, Dolly? ¿No te irás, Dolly? Pues tenemos muchas cosas de que hablar Y recordar, Dolly, nuestra gran amistad, Dolly, y como antes reír y amar las dos ¿Qué darás, Dolly? ¿Qué darás, Dolly? ¿No te irás, Dolly? Pues tenemos muchas cosas de que hablar Y recordar, Dolly, nuestra gran amistad, Dolly, y como antes reír y amar las dos ¿Qué darás, Dolly? ¿No te irás, Dolly? Pues tenemos muchas cosas de que hablar Y recordar, Dolly, nuestra gran amistad, Dolly, y como antes reír y amar Y como antes reír y amar las dos ¿Qué darás, Dolly? ¿Qué darás, Dolly, nuestra gran amistad, Dolly? ¿Qué darás, Dolly?, ¿Qué darás, Dolly? ¿De nosotros? ¿Qué darás, Dolly?